Salvadores Bajo Palos Guardameta del Villarreal Este portero nació el 28 de junio de 1989 y mide 1,89 Este portero debutó por primera vez en el Real Valladolid en el 2007 Luego en el 2009 sería fichado por el Atlético de Madrid Club en el que consigue ganar la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa en el 2010 Ese mismo año sería sentido al Málaga Asenjo vuelve al Atlético de Madrid en el 2011 y vuelve a ganar la UEFA Europa League y la Supercopa de España en el 2012 Además de la Copa del Rey en el 2013 Luego en el 2013 es cedido al Villarreal Club con el que estamos viendo las imágenes de este vídeo Y Asenjo acabaría siendo fichado por el Villarreal en el 2014 Por otra parte Asenjo con la selección española ha conseguido ganar la Eurocopa Sub-19 en el 2007 Así que me he puesto a jugar esta semanita con este guardameta Y la verdad es que me ha asegurado un candado en mi portería Y os lo recomiendo que si lo queréis lo pongáis en vuestra plantilla del Ultimate Team Y nada chavales recordad que aquí abajo en la descripción de este vídeo vais a tener tanto el capítulo anterior Como el primer capítulo de esta fantástica serie La página oficial del Villarreal para que veáis las estadísticas de este guardameta La página oficial de Facebook del canal y mi Twitter Así que nada más chavales si os ha gustado like, favoritos, suscribíos, comentad, compartid Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!